Hola. ¿Hola? Si, me siento un poco raro, ¿es como un metálico? Sí, lo he dado que esto es muy malo. Y se habla del amor fraternal, pero no un plan de negocio, sino de... ¿Por qué? ¿Por qué amamos a nuestros hermanos? ¿Te pregunto cuántas veces te acuerdas de nosotros? ¿Cuántas? Que tal vez los raros somos nosotros. ¿Por qué no nos das nada? Yo no tengo un empleo fijo ni una vida perfecta con un piso que sepa nada. Pero tú eres filipollas, ¿o qué te pasa? A ver... Y dices que era chica, Andrea. Eso no es ninguna prueba como la de Ceci ni nada por el estilo. Como para pensar que tenemos una hermana que no conocemos por el favor, amigo, por el favor. No te voy a morir por la dada. Te quiero. Como si quieran los hermanos. Yo no me fío de nadie. Oye, no habéis suyos padres. O sea, ya hay los tuyos. Ah, pero si yo... Shhh. Yo te echo de menos cada día que pasa. Me gustaría reencontrarme con mi amor. ¿Cuándo piensas en dejar los pinchos y otra pedaza de agua si las montajas? No. No. Todos los días. Todos los días me acuerdo de ti y me escapo. Me dijeron que todos escribimos la misma historia. Oye, oye, ¿qué vas? ¿Que esto lo escrito yo? No, déjame que lo describas. No, que esto es material privado. Además, ¿a ti qué coño te importa lo que yo escriba? No escribo porno. Being home, ¡seo no! Growing up in the room in the room in the room in the room, amente presidente de Salud! Goodري journey,